El diseño es parte intrínseca hoy día de toda investigación y de toda innovación que exista en relación a muchas de las cosas que nosotros conocemos. Por ende, hablar de innovación hoy día también es hablar de diseño y en ese sentido tenemos diseño en un amplio sentido de la palabra. El diseño no es solamente lo que hemos visto profesionalmente aplicado a diseño gráfico o diseño industrial, sino que el diseño es el diseño de las infraestructuras, el diseño del transporte, el diseño de la arquitectura, el diseño de las ciudades, el diseño de la electrónica, el diseño de las iniciativas en términos generales. El programa de diseño ha sido concebido como una plataforma abierta para investigación. Esencialmente, estudiantes de diferentes disciplinas vienen al programa para pursue su propia investigación. Nos invitamos estudiantes de diferentes disciplinas. Ellos pueden ser de tradicionales disciplinas de diseño, como arquitectura, o urban design, o product design. Pero también nos invitamos a invitar estudiantes que vienen de las áreas de la ingeniería o de la mundo del mundo en general. Lo que todos esos estudiantes tienen en común, nosotros entendemos como investigadores, y lo que tienen en común es que entienden diseño como un nuevo modo de hacer investigación, como un nuevo modo de lograr innovación y creatividad. Una de las experiencias educacionales de este programa de maestros es que los estudiantes obtengan la oportunidad de trabajar con profesores en proyectos de investigación. Estos proyectos son de bioingeniería, biología, hasta el camino de diseño urbano y científico material. Porque tengo compañeros que varían desde el ámbito del diseño industrial, tengo compañeros que estudian ingeniería, ingeniería electrónica, y tengo compañeros que son arquitectos como yo también. Esta diversidad, por decirlo así, de pensamientos o de orientaciones disciplinares ha hecho que la visión sobre los problemas nuevamente se enriquezca aún más a partir de esta gran variedad de visiones. Yo estoy muy entusiasmado con el programa, me gusta mucho lo que estamos haciendo. Creo que he encontrado cosas que no esperaba encontrar en términos de conocimiento, y eso me parece que si uno elige el camino de la investigación y la academia es súper gratificante. Creemos que esa diversidad, tanto de gente como la posibilidad que abre el programa, de ingresar a distintas áreas del conocimiento y profundizar líneas específicas, con el objetivo de hacer investigación aplicada. Es una oportunidad única, pionera en el país, y es una invitación, en el fondo, a todos los que quieran unirse a esta aventura. Nosotros ya tenemos seis o siete proyectos de investigación. Este año también inauguramos una serie de proyectos de colaboración con la Universidad de Harvard y uno con la Universidad de Pensilvania. El programa de mentoría se basa en el modelo, en este sentido, norteamericano, de pensar cómo las disciplinas, más que estar definidas por ámbitos estrictamente curriculares o disciplinares que circunscriben el conocimiento, están vinculadas a temáticas. Las grandes temáticas, hoy día las problemáticas mundiales, no pueden ser abordadas desde una sola disciplina.